Viva, 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 viva. ¡Arriba aquel hermanito menor del que todo el mundo en esta pinche colonia de mierda se olvidó! Hijo de puta, destruiste mi grabadora, y ahora te voy a destruir el culo. ¡Mario, papá! Don Mario. Peluche, qué bueno que viniste, pero ¿por qué haces todo este desmadre? Y todavía preguntas por qué, luego de que todos ustedes me abandonaron en la cana prometiendo venir por mí, pero no, puro cuento. Lo peor es que aquel baboso me estuvo haciendo cosas bien feas, pero gracias a Dios logré escapar de ahí junto con toda la ex pandilla de la pelea y ahora es mi pandilla y me voy a vengar de todos ustedes. Mira, peluche, escucha. Ah, pero ¿tú quién? Yo soy el zorro y el pan que se fue sin ti no porque él haya querido, sino porque yo de pendejo no pagué tu fianza también. Pero ellos han estado juntando para tu fianza y si, 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 entonces como tú tienes la culpa, lo dicho, me voy a vengar de todos en la colonia, los voy a matar a todos. Bájale dos rayitas a tu desmadre. ¿Eh? ¿Tú quién andas para decir eso? Soy un militar, mi nombre es Andrés, vengo de parte de Alondra, mi prima, y de paso te pido que le bajes a tu desmadre, o si no te voy a disparar con mi bazooka. Ah, me gustaría verlos, hoy me van esquivando las cosas. Ay, oiga, jefe, ¿quiere que atravesemos todo este incendio para ayudarlo? No, ya no es necesario, yo estoy pudiendo aquí solo, nada más déjenme echarme un tirito con mi hermano para ganar esta primera batalla. Oh, hijo de tu pinche madre, me disporoste. Hijo, por favor, recapacita lo que está haciendo. ¿Por qué me dices así? Porque yo jamás tuve padre, mi padre me abandonó a mí y a mi diste hermano, y a con el que ya me quiero echar este tirito para ya ganarle de una vez. Oye, ya, tu padre y mi novio ya hablaron contigo, ya deja todo esto por la paz. No, Gracia Paulina, ¿por qué acabas de tirar a Alondra al fuego? Porque tú, por siempre, porque tú me dejaste de poner atención a mí y a Heredia por culpa de ella, por culpa de la que mi madre se murió. Y si te piensas poner en ese plan, entonces yo, oh no, eso si todos lo dejamos permitir. No te preocupes, mi amor, yo te salvo. ¿Ves todo lo que provocas? Esto no debe terminar así. No, estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya paren los dos, tú cállate, abandona, curas. ¡Oh, papá! ¿Saben qué? Mejor corran mientras puedan. Porque una vez acabe con este baboso, voy a seguir con todos ustedes y no tendré compasión de nadie. ¡Ya, vámonos! No podemos salvar al hueso, a mí también me duele, pero ya, pronto, vamos a irnos de aquí, con tal. No, pero es que... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya llevaron los heridos al hospital! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, doña Herminia, ¿cómo está? Bien. Bien, ya no es lo que cabe. ¿Cómo sigue, don Mario? Pues bien, precisamente anoche ya le hicieron su última cirugía de reconstrucción de recto. Ya dentro de unos días, nada más de que descanse bien, ya va a poder volver a cagar como Dios manda. Pero de los pedos ya no se le van a escuchar, eso es lo bueno. ¡Oh! Sí. ¡Ay, Panchito! ¿Qué quieres, mi amor? El que promete me que leen que tengamos un hijo, no lo vamos a dejar salir a la calle para nada, por la que no le vuelva a presenciar algo parecido a lo nuestro. ¡Simón! Pero bueno, gente, esto ha sido todo por esta temporada de Manuel Ávila Camacho. Perdón. Ya la próxima temporada va a ser la última, y pues bueno, ya más adelante vamos a ver qué final le pienso dar a esta serie que ha mejorado de poco a poco. Pero bueno, por mientras suscríbanse para no perderse la resubida de la película de Manuel Ávila Camacho, Forever Fox contra Leonardis, y pues nada, solo nos veremos hasta la próxima temporada o el próximo video que subamos a este canal. ¡Adiós!